Todos en el reino están muy impresionados con tu capacidad de ayudar en la planación del banquete en tu honor, todos excepto uno, que es esta persona que está aquí, este es Arbegla y él es el mejor consejero del rey y además es el mayor planeador de las fiestas del reino y él se siente algo amenazado por tu habilidad para resolver estos problemas sin solución o al menos sin solución desde su punto de vista, así que él se acerca al rey y entonces le dice, rey, el problema de los pastelillos fue un problema sencillo, ¿qué tal si les cuentas del problema de las papas fritas? Pues estoy seguro que ellos nunca podrán tenerlo bien y fue entonces cuando el rey replicó, Arbegla, esa es una gran idea, vamos a ver si pueden resolver el problema de las papas fritas, así que el rey se acerca a ustedes y les dice, ¿cómo podemos averiguar el promedio de cuántas papas fritas necesitamos ordenar? Y para esto necesitamos averiguar cuántas papas fritas come cada hombre en promedio y cuántas papas fritas come cada mujer del reino en promedio y en eso interrumpes al rey y le dices, ¿y qué pasa con los niños? A lo que es réplica, oh bueno, en este reino tenemos prohibidas las papas fritas a los niños y bueno, esto es por cuestiones de salud. Como debes recordar, en las últimas fiestas tuvimos 500 adultos, de los cuales en la última fiesta eran 200 hombres mientras que había 300 mujeres y en total, aquí ya ves, se comieron entre todos 1200 bolsas de papas fritas, perfecto y le preguntas, ¿y qué pasó en la fiesta anterior a esa? Y el rey te va a decir, aquí ya ves, fueron muchos menos hombres, sólo fueron 100 hombres, así que fueron 100 hombres y 400 mujeres y en aquella ocasión bajó el número de bolsas de papas fritas, en aquella ocasión se consumieron solamente 1100 bolsas de papas fritas, pues vamos a resolverlo y lo primero que se me ocurre es que hay que definir variables, así que vamos a definir variables y vamos a poner aquí, sea m igual a la cantidad o al promedio de papas fritas que se consume un hombre, al número de papas fritas que come un hombre o cada hombre en promedio, mientras que voy a decir que w va a ser el número de papas fritas, el número de bolsas de papas fritas que consume cada mujer, en promedio, cada mujer que asistió a esta fiesta. Y bueno, pues a continuación lo que hay que hacer es buscar las ecuaciones que estén asociadas a la información y a los datos que nos da el rey y nos dice, en la primera fiesta había 200 hombres y 300 mujeres y en total se comieron 1200 bolsas de papas fritas, así que 200 por m, porque m es el número de bolsas de papas fritas en promedio que se come cada uno de los hombres, si m por ejemplo vale 10, 10 bolsas se comería cada uno de los hombres y entonces en total hubieran consumido 2000 bolsas de papas fritas, si m por ejemplo vale 3, 3 por 200 son 600 y en total de hombres hubieran consumido 600 bolsas de papas fritas. Y bueno, es muy parecido con las mujeres, es 300 por w, 300 porque 300 fueron las mujeres que fueron a esta fiesta, por el promedio de bolsas de papas fritas que se come cada una de las mujeres, y si sumamos estos dos, 200 m más 300 w, tiene que ser igual a 1200 bolsas de papas fritas, es lo que me dice el primero de nuestros datos. Y con la misma lógica voy a sacar la segunda ecuación, que es el segundo de nuestros datos que nos da el rey, fueron 100 hombres y 400 mujeres a nuestra penúltima fiesta y se consumieron 1100 bolsas de papas fritas, entonces 100 por m más 400 por w, va a ser igual a 1100 bolsas de papas fritas. Estoy utilizando la misma lógica que utilicé en la ecuación pasada, si yo me fijo ahora que tengo 400 mujeres y si a cada una de las mujeres la multiplico por el número promedio de bolsas de papas fritas que se comió cada una de las mujeres que fue esa fiesta, me va a dar el número de bolsas de papas fritas que se comieron en total las mujeres y si sumo estos dos, entonces esto tiene que ser igual al número de bolsas de papas fritas que se consumieron en esa fiesta, es decir, 1100. Y bueno, lo que quiero que te des cuenta es que esto es muy parecido a lo que resolvimos en el vídeo pasado, sin embargo aquí hay algo distinto, en el vídeo pasado teníamos 500 hombres en ambas ecuaciones y por lo tanto se podían cancelar, aquí no tengo ninguno de mis coeficientes de mis dos variables iguales, por lo tanto se me va a ocurrir hacer otra pequeña modificación para que pueda resolver este sistema de ecuaciones por el mismo método de la vez pasada. Lo que voy a hacer es tomarme la ecuación número 2 y multiplicarla por menos 2, pero la voy a multiplicar toda completa, tanto de un lado de la ecuación como del otro lado de la ecuación para no alterar la ecuación y me va a quedar menos 200m menos 800w es igual a menos 2200. Y si te das cuenta, el 200m que tengo aquí arriba en la ecuación de amarillo y el menos 200m que me va a quedar de multiplicar la segunda ecuación por menos 2, se pueden cancelar, lo que me va a dar pie otra vez a una ecuación de solamente una variable como tenía en el vídeo pasado. Y bueno, esto lo puedo hacer porque tenemos una ecuación, la cual es una igualdad y esta igualdad, cuando yo la modifico de un lado de la ecuación, mientras la siga modificando por lo mismo del otro lado de la ecuación, se va a seguir manteniendo la igualdad, por lo tanto podemos hacerlo y entonces voy a multiplicar esta ecuación por menos 2, me queda menos 2 por 100 es menos 200m, después menos 2 por 400 me queda menos 800w y esto es igual a menos 2200 porque menos 2 por 1100 es lo mismo que menos 2200. Estoy multiplicando por menos 2 del lado izquierdo de esta ecuación y también del lado derecho de la ecuación para que se mantenga la igualdad. Y ahora a continuación, lo que voy a hacer es poner la ecuación de amarillo que tengo aquí arriba, aquí abajo, para poder operar estas dos y ¿qué tengo de la ecuación de amarillo? Me queda 200m más 300w es igual a 1200, 200m más 300w es igual a 1200. ¿Y qué crees? Date cuenta que ahora el menos 200m y el 200m, si lo sumo, se cancelan, se van, por lo tanto vamos a hacerlo, pero fíjate que aquí hay algo importante, como voy a sumar esta parte del lado izquierdo de mis dos ecuaciones, estoy modificando mi igualdad, sin embargo, cuando yo me doy cuenta que 200m más 300w, lo que estoy sumando del lado izquierdo de mi ecuación, es igual a 1200 y lo pongo del lado derecho y después sumo estas dos cantidades, se sigue manteniendo mi igualdad, que es justo lo que quiero. Y ahora sí, ya que tengo esto bien definido, vamos a hacer las operaciones que tienen que ver, estos se van y me queda menos 800w más 300w, esto es menos 500w, menos 500w, esto es igual a 2200 negativo más 1200 y esto es 1000, 1000 negativo, entonces tengo menos 500w es igual a menos 1000 y date cuenta que aquí ya tengo una ecuación con una incógnita, la cual la puedo despejar, si yo divido esto entre menos 500, puedo despejar a w y ¿qué me queda? w es igual a quién, menos 500 y menos 500 se van y me queda que menos 1000 entre menos 500 es igual a 2 y por lo tanto ya tengo el valor de w, w es igual a 2 o dicho de otra manera, el número de bolsas de papas fritas que se comen las mujeres en promedio es igual a 2, pero todavía no he acabado el problema, ya tengo el valor de w, pero me falta el valor de m y de la misma manera que yo hice en el vídeo pasado, voy a despejar alguna de las dos ecuaciones a m utilizando que w vale 2, es decir, sustituyendo el valor de w igual a 2 en alguna de las dos ecuaciones, voy a poder obtener el valor de m y voy a utilizar la ecuación de abajo que es la más sencilla, me queda que 100m más 400 por w, pero w vale 2, entonces más 400 por 2, 100 más 400 por 2, esto tiene que ser igual a 1100. ¿Qué es lo que me decía mi ecuación de azul con la que empecé? 100m más 400w es igual a 1100 y vamos a seguir operando, 100m más 800, esto es igual a 1100, 400 por 2 es igual a 800 y si ahora paso restando 800 de ambos lados de la ecuación, ¿qué me va a quedar? Bueno, del lado izquierdo me va a quedar solamente 100m porque estos dos se cancelan, 100m es igual a 1100 menos 800, esto es 300, y ahora ya tengo una ecuación con solamente una incógnita, que es la incógnita que quiero, si divido todo entre 100 me queda que m es igual a 3, 300 entre 100 es lo mismo que 3 y 100 entre 100 se va, y por lo tanto ya tengo también la cantidad de bolsas en promedio que se come cada uno de los hombres, ya sé que w vale 2, que m vale 3 y por lo tanto ya tengo mis dos incógnitas. Así que ya está, resolvimos el problema que nos puso el consejero a regla, y obtuviste el resultado usando la magia y los poderes del álgebra, así que otra vez puedes quedar bien con el rey y decirle la solución.